Bien, continuamos con más noticias esta vez, con lo que ha mencionado el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros que se realizó el día de ayer en horas de la mañana. La provincia de Trujillo con sus distritos y la provincia de Patás se encuentran en estado de emergencia. Una medida para algunos repetitiva, para otros piensan que van a ser la solución. Por ello, estamos conversando con diferentes especialistas congresistas que puedan hablar de acuerdo a esta materia. Nos acompaña de manera virtual el congresista Diego Bazán, parlamentario liberteño. Congresista, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a su LB Noticias, edición de la mañana. Muy buenos días, Jonathan. Como siempre, un gusto estar con ustedes. No, el gusto, en primer lugar, agradecerle por la diferencia. A ver, quisiera saber, escuchar su opinión sobre este estado de emergencia declarada por la provincia de Trujillo y Patás. Bueno, lamentablemente para el Ejecutivo, el estado de emergencia sigue siendo la solución a todos los problemas. Sabemos, y la experiencia nos ha demostrado, que el estado de emergencia resulta siendo simplemente un paliativo. Esta es la tercera vez que tenemos estado de emergencia en los últimos dos años en la región La Libertad. Lo único que hemos logrado es el prácticamente confinamiento en las madrugadas de la población, la restricción de actividades económicas, la restricción de actividades laborales, que complica y resulta siendo bastante complejo para los negocios, para las personas, en una situación de recesión económica que vive el país y que, por supuesto, no es ajena a nuestra región La Libertad. En este sentido, yo, bueno, ya están hechas las cosas. En cualquier momento sale el decreto de urgencia, pero tenemos que ir más allá. La solución para los temas de fondo, insisto, vuelvo a repetir, temas de fondo en la región La Libertad, narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal. Estos son los problemas que conducen a que el crimen organizado hoy tenga dinero. Si no se matan esos temas de fondo, jamás se va a solucionar el problema. ¿Y cómo se soluciona también el problema? Por supuesto, convocando a los operadores de justicia, al presidente del Poder Judicial, que tiene jueces que no sentencia, al presidente del nuevo fiscal de la Nación, que tiene fiscales que no procesan, fiscales corruptos, fiscales malos, que dejan en libertad, por ejemplo, a esos 40 mineros ilegales, miembros de organizaciones criminales, que fueron capturados hace algunas semanas y que fueron dejados en libertad finalmente, a esa mala fiscal que, porque encontró a estos dos supuestos delincuentes vinculados a la matanza de Patás y que en Casma lo dejó libres, ese tipo de gente es la que provoca que el sistema de justicia no funcione hoy en la región La Libertad y que finalmente nadie vaya a la cárcel. Ahora, sí, lo que preocupa particularmente es la provincia de Patás. A ver, esta misma provincia es declarada nuevamente en estado de emergencia. Cuando ya estuvo también con esta medida, atención con ello, y son palabras del primer ministro, del premier, mencionando de que cuando estaba en estado de emergencia y continúan con esa medida, hubo sabotaje a torres de alta tensión, siete torres voladas. Además de ello, atentados con dinamita, el crecimiento descontrolado de la minería ilegal, 20 organizaciones criminales que operan en Patás. La provincia de este nombre, digamos, es el punto blanco de los delincuentes, del narcotráfico, y una vez más, se encuentra en estado de emergencia. ¿Quiere decir que no hay resultados? A ver, hay que entender que lo que sucede hoy en la provincia de Trujillo es el reflejo de lo que está sucediendo en Patás. Correcto. Si el tema en Patás se controla, no me queda duda que en Trujillo también. Hoy el tema está desbordado porque entre las organizaciones criminales que son contratadas por la minería ilegal, se están peleando los espacios en Patás. La solución es, por supuesto, práctica. Interdicción permanente de parte del Ejército en estas zonas, la creación de un alto comisionado para la minería ilegal en esta zona, que se encuentre de manera permanente, porque el estado de emergencia no va a durar más de dos meses. En dos meses el Ejército vuelve a salir de Patás, y el tema sigue siendo el mismo. Ahora, si nosotros vemos reflejado este tema en Trujillo, yo te insisto, Jonathan, es la falta de sentenciados al respecto. Sabemos que esta gente está vinculada en tráfico ilegal de armas, en tráfico de terrenos, en trata de personas, en crimen organizado, en sicariato. El 70% de los crímenes de los 347 asesinatos el año pasado en la región La Libertad tienen vínculos a la minería ilegal. Pero no solo eso, Jonathan, no solo se trata de decir a mí no me van a matar porque no estoy vinculado a la minería ilegal. El tema que preocupa es que hoy el 80% de los pequeños empresarios, de los empresarios de la región La Libertad, pagan cupos a la extorsión. ¿Y por qué sucede esto? Porque el crimen organizado del delincuente está envalentonado, está con el pecho inflado más que nunca, porque nadie va a la cárcel. Hay que ver las cifras de todas las denuncias, de las 2100 denuncias que existieron el año pasado por el tema de extorsión en Trujillo. ¿Cuántas se han solucionado? Ni siquiera el 20%. Esto quiere decir que los extorsionadores se dan cuenta que como tienen impunidad total, como nadie va a la cárcel, como la policía no actúa y el empresario está a merced de ellos, todo el mundo tiene que pagar cupos. No sabes la cantidad de llamadas diarias que recibo de amigos empresarios que están siendo víctimas de la extorsión y que el tema está incontrolable. Vivimos lamentablemente a merced de los delincuentes y ¿qué está haciendo el Ejecutivo al respecto? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Justicia con el INPE para intervenir los penales? Es en el Pinar del Milagro, donde se gesta el sicariato, la extorsión, el secuestro, un delito que no había existido en la región de la libertad hace más de 20 años y que hoy lo volvemos a tener. Así es, congresista, para ir cerrando esta entrevista, quisiera ahondar más en el tema, pero el tiempo nos gana en el noticiero. A ver, la última consulta, en todo caso, que nos explique, este, a ver, algunos llaman toque de queda, algunos inmovilización social obligatoria, desde las 12 de la mañana hasta las 4 del día siguiente. Es decir, las personas van a poder transitar libremente, se van a cerrar locales. Este detalle es importante dar a conocer a la población. Y lo segundo, ¿cuál podría ser la solución, al menos por el momento, muy aparte del estado de emergencia? ¿Por qué resiste? Mira, yo soy bastante claro, Jonathan, la población tiene que entender que no se trata de hacer leyes más drásticas. Es importante, por ejemplo, declarar terrorismo a las organizaciones criminales. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero las leyes en el Perú hoy existen. Por ser parte de una organización criminal, te dan 30 años de cárcel. ¿Qué es lo que sucede? Vuelvo a repetirte, el sistema de justicia no funciona. Nadie se va a la cárcel. Entonces, yo veo que tienen que exigir a los congresistas, pero hay que exigirle también a los jueces, a los fiscales, a los jefes de policía. Hay que exigirle al Ejecutivo que trabaje. Viendo ya de manera puntual a tu pregunta, si hoy sale el decreto de urgencia y las disposiciones que reglamentan, por supuesto, este decreto que declara la emergencia en toda la región, la libertad. Yo ayer hablé con el premier y se lo dije. Va a haber una gran consecuencia a, por supuesto, a las discotecas, a los eventos sociales como matrimonios, 15 años, bautizos que ya están programados en toda la región, la libertad. Entonces, si tú afectas ese tema y afectas el derecho al trabajo de mucha gente, por supuesto, vas a golpear el bolsillo de los cruquillanos y no vas a conseguir nada, porque el 70% de los homicidios se dan durante el día a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces, no es la solución cerrar los negocios de noche. Yo espero que haya tomado conciencia de esto el premier, por supuesto, y no incluya este tipo de restricciones mañana o más tarde en las horas que salga, publicado en el peruano la reglamentación de este decreto. Y yo espero que sea así, porque si no va a afectar, por supuesto, el bolsillo de miles de truquillanos que realmente hoy tienen el bolsillo golpeado por la recesión económica y que finalmente esto no va a ser la solución. La solución, vuelvo a repetirte, es que le entreguen también más patrulleros a la policía, que les den chaleco, defensa jurídica, que logremos amnistiar a los policías que se enfrentan a un delincuente y matan a un delincuente, porque tenemos que tener todos en conjunto mano dura contra esta lacra que nos está azotando. Correcto, congresista. Muchísimas gracias por estar aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana.